Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es para el canal, es director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles la oferta enlace de campaña número 16 que es, vamos a empezar primero con este de acá, recordar que estas son opciones, es una promoción opcional para aquellas personas que pasan su pedido al enlace de su ciudad o distrito y de esa manera pueden llevarse un set de productos a $39.90 y ya no pagan flat. La primera oferta enlace es esta de acá, son 6 productos si no me equivoco si son 6 productos el cual, vamos a, ya les he escrito acá cuánto pueden vender cada uno de estos productos y vamos a empezar primero con que viene el aceite de palta el cual, esta es la versión anterior porque justo en esta campaña 16 se acaba de lanzar su nueva presentación y este es un aceitito de palta el cual ayuda a que lo podemos utilizar para cabello también para cuerpo y también lo podemos utilizar para hacer masajitos este tipo de producto hay que siempre ponerlo en la palma de la mano calentarlo y de esa manera recién aplicarlo para tener mejores venas bueno, para que el aceite se absorba mejor sus propiedades son inmediatas, son hidratantes en el caso del cabello te da brillo y también hay algunas personas que lo han utilizado como desmaquillante para poder sacar también maquillaje a prueba de agua de hecho yo me acabo de quitar todos los swatches que he estado haciendo durante el día y con el aceitito y es buenazo porque yo tengo uno siempre a la mano de hecho acá tengo el mío, yo he usado el de almendras hoy día y bueno, también he visto que se utiliza bastante para el cabello como mi cabello no es tan largo con este tipo de producto más que todo en lo personal lo usaría para nutrir la piel y desmaquillante este es un producto que se vende siquiera a unos 25 soles normalmente en catálogo lo hemos encontrado a ese precio hasta un poco más luego tenemos el exfoliante de alfa hidroxiácidos que es con el ácido láctico y contiene también extracto de manzana verde y la cáscara de almendra pulverizada este es un producto que ayuda a promover la renovación celular y a la vez ayuda a que nuestra piel, digamos, se luzca más luminosa podemos controlar, digamos, minimizar la apariencia de poros también mejora la textura de la piel tenemos este producto recuerda que se debe usar una o dos veces por semana en reemplazo de tu limpiadora y que lo más recomendable es no usarlo seguido o sea, no dos días seguidos sino un lunes lo uso y el jueves lo puedo volver a usar luego tenemos el iluminador líquido que es este de acá este es un producto que siento que ya lo quieren sacar definitivamente ya del catálogo porque lo hemos visto en muchas promociones y es una pena porque es un producto muy bueno a ver, acá tengo su muestrita y se puede utilizar para cualquier parte del cuerpo y rostro y te va a dar un acabado luminoso inmediato sobre la piel me he llegado a aplicar un poco más de lo normal pero te deja un acabado luminoso más no tal como lo dicen como un iluminador así bien fuerte a no ser que te pongas varias capitas huele bien rico este contiene vitamina C gracias al extracto de durazno que tiene y bueno, lo puedes aplicar antes de tu base durante la mezcla de tu base o después de tu base o también sin necesidad de utilizar una base adicional ay, me olvidé de decirle las fechas de vencimiento en el caso del aceite de palta este vence en febrero del año 2026 y se vende a un costo de 25 soles el exfoliante alfa hidroxíacidos vence también en febrero del 2026 y se vende al mismo precio de 25 soles el iluminador líquido vence todavía en noviembre del 2024 y este se puede vender hasta 15 soles luego tenemos el corrector en barra que este sí va a ser el reemplazo no va a venir este aceite para labios va a venir en vez de ello el corrector en barra entonces si ustedes quieren saber qué es lo que les está viniendo en la oferta en glase por A o B si hay algún producto como en este caso agotado cuando ustedes agreguen la oferta en glase en su carrito de compras ustedes pueden ver ahí dice desglosar componentes entonces tú puedes ver qué productos te están viniendo no por si acaso este corrector en barra es con aceite de arbolete y limón mexicano ácido salicílico lo que hace es que podamos purificar granitos, rojeces y de esta manera luego aplicarnos la base a algunas personas les he visto todavía también que lo utilizan después de la base entonces bueno eso ya depende de cada persona es una cobertura media no es muy fuerte y bueno tenemos esta ventaja también de tener este tipo de producto bueno todavía para poder conseguirlo porque de allí no tenemos otro corrector similar este corrector se puede vender a un precio de 15 soles y este expira todavía en el febrero, en el mayo del 2024 ya o siquiera unos 7 meses luego tenemos la mascarilla capilar de aceite de mango perfecto para personas que se tiñen el cabello y esta es una mascarilla capilar de 30 mililitros que se los recomiendo muchísimo estas mascarillas son de origen orgánico tienen aceite de canola dentro de la fórmula nutre de abrillo y también hace que en este caso hace de que prolongar el color de los cabellos teñidos y se vende a un precio bueno yo le he puesto 5 soles y por último tenemos la colonia North for Men acá tengo su presentación anterior que este es de lavanda con piña y tejo es muy digamos frutalito al comienzo y luego se pasa un aroma un poco más amaderado es una colonia de 100 mililitros ah perdón la mascarilla capilar vence en enero del 2025 más de un año también para ofrecerlo y esta colonia es de 100 mililitros esta es su versión bueno que también la hemos tenido en el catálogo y este todavía vence en enero del 2028 y lo podemos vender a un precio de 25 soles acá pueden tomar foto o el screenshot y miren está saliendo tenemos una ganancia de 110 soles nos hemos ahorrado el flete y tenemos una mayor ganancia ahora proseguimos con la segunda oferta enlace y para ello vamos a ver la imagen del business y son estos seis productos también en el cual también uno no va a venir y bueno vamos a empezar primero con el aceite de almendra que es este de acá que este siento yo un poquito más nutritivo que el aceite de palta que es un poco más hidratante pero estos dos aceites pues son buenazos veo muy muy buenas reseñas de estos aceites entonces tenerlos en la oferta enlace que bueno para aprovecharlo está buenazo vence todavía en 2026 en marzo se vende a 25 soles el gel iluminador facial de vitamina C de durazno con naranja orgánica este es un producto para poder utilizarlo sobre la piel como una crema facial lo podemos utilizar tanto en la mañana como en la noche es para todo tipo de piel y para toda edad lo que hace es potenciar el efecto hidratante y antioxidante de la piel este es un producto que todavía vence en marzo del 2025 y bueno normalmente se vendían de 15 a 20 soles pero luego se le puede ofrecer a 15 soles luego tenemos el tónico de aloe vera con agua de coco y aloe vera orgánico esta es una línea especialmente para piel normal a mixta también es para toda edad y es un tónico y no sé cuántos de ustedes se tonifican la piel desde que uno se tonifica la piel uno se da cuenta que la piel como que absorbe mejor los productos que usas después de haberte limpiado la piel siento yo que si es muy indispensable en algunos aspectos utilizar tónico si quieres potenciar el efecto de la absorción de productos aparte de que también minimiza poros y en algunos casos como en este caso ayuda a rehidratar también y mantener la piel hidratada este es un producto que lo podemos vender a 20 soles la máscara on color va a estar viniendo en vez de las almohadillas de algodón de bambú orgánico y están viniendo esta máscara Big Lash Máscara de On Color que es una máscara que tiene un cepillo más común es para dar largo y también poco a poco engrosar las pestañas esta es una máscara que no es a prueba de agua está a 15 soles y es a base de ceras entonces lo que hace de que sea más sencillo también el retiro cuando quieras retirarte esta máscara y es de larga duración pasamos a la mascarilla con aceite de granada que gracias a su alfa hidroxiácidos naturalmente que tiene este producto va a ser de que tú digamos que hagas una renovación una exfoliación celular digamos muy baja no muy fuerte y que y lo podemos utilizar en cualquier momento del día como podemos ver es así este tipo de mascarilla que es en una forma de rostro el material es de a base de eucalipto y no utiliza el algodón normal ya que para hacer algodón se necesita hasta 20 veces más de agua cantidad de agua para poder hacerlo mientras que esta mascarilla ahorra bastante agua ¿no? entonces un punto también a favor y aparte que es orgánico para todo tipo de piel y se vende a 10 soles y por último tenemos la mascarilla de cabello a base de fitonutrientes micro queratina de la gama Hair X Ultimate Repair que se utiliza una a dos veces por semana en vez de un acondicionador de medias a puntas me olvidé de decirles la fecha de vencimiento de la máscara es el octubre del 2025 y en el caso de la mascarilla vence en enero del 2025 la mascarilla capilar vence en octubre del 2025 entonces ahí tendríamos también esta opción para para poder utilizarlo sobre nuestro cabello y se vende a 25 soles teniendo un total de 110 soles en este caso es raro pero tenemos un empate en la oferta en glase de esta campaña número 16 teniendo una misma ganancia en ambos pero ambas superan el doble del precio de de lo invertido y todavía nos hemos cerrado el flete entonces muchísimas gracias por este ver este video espero que les haya gustado este video informativo de la oferta en glase y ya nos estamos viendo en el siguiente video cuídense mucho y ya nos vemos chau 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 chau